Oh, Jessy Dre, eh, eh, oh Jessy Carly baby, sabes lo que te digo mami Oh mama, tantas vueltas que a la vi Ando vueltas terminaste en mi cama Todas las veces que te llamas me he colgado Y ahora eres tú quien llamas Nosotros fue una noche en la una Un ratito y ya No sabía que esto te iba a pasar Y ya no me busquen mami Te noto interesa, interesa Y yo no lo hice pa'jarte en la cabeza Pero piensa, piensa Que cuando yo quería dejaba pereza Fue ensuciarme alante de la gente Que me cerraman este no me interesa Porque piensa, piensa Cuando yo dinero te calma con fuerza Que tu podía entrar a la free Ahora tienes que bajar mejor No digas que no que te avertí Es la que no siembra no regó Es que tu podía entrar a la free Ahora tienes que bajar mejor No digas que no que te avertí Es la que no siembra no regó Mami, si no pagas Te ha quedé en la entrada Y no digas que no porque te lo advertí Y ahora no digas nada Que tú andas regalada Y la verdad no me gustan así Y ahora tú me llamas mami Pero en mi tele Y ando por la calle mami Que hasta que arde Chócate conmigo Dale la presión Aguanta Tú eres de Mariana O no te mamas La arranca Te noto intensa Tensa Tu hijo no le hice parte en la cabeza Pero piensa, piensa Que cuando yo quería te dejaba pereza Fue ensuciarme alante de la gente Que a mí eso realmente no me interesa Porque es pieza, pieza Cuando yo te ignoro te encarnas con fuerza Antes tu podía entrar a la free Ahora tienes que bajar mejor No digas que no que te avertí Que es la que no siembra no regó Antes tu podía entrar a la free Ahora tienes que bajar mejor No digas que no que te avertí Que es la que no siembra no regó Ya lo sabemos todo Que en verdad andas a free fly Me tiraste a mí por la United Y por Cuba Y ese day Bo, bo, bo Bo, bo, bo Bo, bo, bo Bo, bo, bo Y ahora te caliento el 24 Como el 23, 22 Y que tri, ra, cruce todo Que no te interesa, interesa Y yo no le hice parte en la cabeza Pero pieza, pieza Que cuando yo quería dejaba pereza Fue ensuciarme alante de la gente Que a mí eso realmente no me interesa Porque pieza, pieza Cuando yo te ignoro te encarnas con fuerza DJ con Dumbi, Fernando, Johan RCA Maneja tu hoyo y sacarle licencia Que dice que el liga anda más pa' ya Así que manejalo, que tú no me engañas Manejalo, te muerdo la maña Manejalo, yo vive en el monstruo Y le conozco la ventana Gracias por ver el video